Era tiempo de duda permanente, con tocados de angustia y de profundo, cuando apenas tus ojos transparentes delineaban la forma de este mundo. Y no echaste costigo a tu ventana, ni al constante murmullo de la gente, no apuraste el reloj, esa mañana que a tu vida llegué por accidente. Música Viento mío, sol comío, leño mío, amor mío. Y era tiempo de amar al mismo tiempo, con la misma ilusión, la misma estrella, de sembrarnos de amor, cada momento, por la huella que deja nuestra huella. Amor mío, sueño mío, canto mío, verbo mío, llanto mío. Faro mío, surto mío, huevo mío. Viento mío, leño mío, norte mío, amor mío. Música Ay, 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 hay rapero por todos lados, la honra de él se está acabando. Ay, 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 hay rapero por todos lados, la honra de él se está llevando al cardinero. Pero para que el juego lo van pegando. Ay, 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 hay rapero por todos lados, la honra de él se está llevando al cardinero. Y llorando me decía, mira que te va a poner tu mano. Y estoy enfermita perdida. Ay, 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 hay rapero por todos lados, la honra de él se está llevando al cardinero. De lo divino es la ciencia. De la ciencia lo mejor. De lo divino él era ciencia. Y era de menta y de canela. Y era de bronce sumo. Era de menta y de canela. Y el cante de camarón. De lo divino es la ciencia. Amén. Amén. Amén.